Hola, les hablé Anel y Padilla. En la hermosa mañana del día de hoy tengo un mensaje hermoso y poderoso que Dios tiene para ti y dice lo siguiente, dice No te conviertas en prisionero de tus errores y fracasos. Pidera a Dios que renueve tu inspiración y te des fe para remontarlos. Y en la palabra del Señor en la Biblia, en el Evangelio nos dice lo siguiente, dice Siete veces cae el justo y se torna a levantar. Y eso está en Proverbios 26.16 Y lo que Dios nos quiere decir aquí es lo siguiente, que no importa cuántas veces tú te caigas, mientras tengas a Dios por delante te vas a volver a levantar porque Dios va a ser tu fortaleza, Dios va a ser tu sustento, Dios no deja para siempre al caído al justo. ¿Por qué? Porque Dios conoce la verdad. Así que cree en Dios, confía en Él y Él hará. Recuerda que no importa cuántos procesos tú vivas, mientras Dios te dé la dicha de respirar, tienes otro día nuevo para volver a ser mejor. Así que recuerda siempre regocíjate en el Evangelio y de aquí para el cielo. Cuídense, que Dios los bendiga mucho y que tengas un hermoso día. Bye, bye.